porque las sociedades cambian desde la formación y su progreso se mide en el progreso humano. El objetivo no es el crecimiento per se, es el crecimiento que todos compartamos y del que todos formemos parte. Y para ello tratemos tantas ganas como propuestas, a las que queremos sumar todas aquellas ideas y apoyos posibles que nos podéis prestar. Os citaré solamente algunas de las más importantes, como los programas de profundización en materias con el proyecto del Aula Profundiza, las ayudas y subvenciones para la creación de escuelas hogar, para poder integrar a aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de exclusión social, las becas de intercambio escolar académico con el extranjero, la utilización de las instalaciones culturales y deportivas en horario extraescolar, introduciendo el concepto de casal joven, la implantación del sistema de reutilización de libros de texto, que se verá complementado con el actual cheque libro, que de por sí solo se ha mostrado ineficiente, sería un sistema muy similar al que usan comunidades autónomas, como por ejemplo Navarra y en la que da muy buenos frutos, el incremento del número de gabinetes psicopedagógicos, que sirvan para favorecer la eliminación de esa lacra, a la que hemos denominado fracaso escolar, la eliminación progresiva y real de los barracones, que tendrán un carácter de verdad provisional y limitaremos estos al uso máximo de dos años durante toda la etapa educativa. Son solo una muestra de un paquete de medidas tan valientes como necesarias, en busca de esa máxima que nunca debemos abandonar ni perder de vista, el logro en la práctica de una creación pública de calidad, pública porque la educación, no nos olvidemos, no es un lujo, es un derecho, y así se reconoce en el artículo décimo de nuestro Estatuto de Autonomía, donde especifica que la Generalitat Valenciana centrará sus actuaciones en la integración y accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica. Y de calidad, porque de eso y no de otra cosa depende que esta autonomía, que este país alcance esos cupos de competitividad que le son más que necesarios, porque siento discrepar con algún otro compañero que ha salido aquí a promover sus propuestas, pero el principal activo de esta comunidad autónoma no son sus costas, son sus jóvenes. Se trata de ofrecer algo tan básico para esta sociedad como la igualdad de oportunidades, algo tan razonable como que un alumno tenga derecho a estudiar en un centro digno y no ser apilado en un barracón. Esto no es utópico, señorías, son objetivos por los que tenemos la obligación de luchar. Hablamos de reformar profundamente el modelo educativo valenciano, de suplir una carencia que ha alastrado el progreso de esta tierra durante ya demasiados años. Y es que las buenas propuestas nunca mueren como mucho y, pese a quien pese, solo se posponen. Porque, señorías, no me cabe ninguna duda de que nosotros y nosotras somos el futuro, pero hoy debemos demostrar que reclamamos el presente. Por eso, y no por otra cosa, pido hoy nuestro voto, para que las futuras generaciones que juzgarán el legado que hoy les dejemos no se pregunten como nos preguntamos si nosotros en qué hemos fallado. Muchas gracias, señorías. Muchísimas gracias, señor San Juan. Tiene la palabra el portavoz de la Universidad de Alicante. El señor Hidalgo, adelante. Hola de nuevo. Para empezar, nos han gustado todas las propuestas. Creo que hacen falta, pero, sin duda, seguimos defendiendo nuestro proyecto, porque carece de normativas. Tan solo hay directivas enviadas por la Comisión Europea, como la directiva 2008-11, relativa a la generación y el control integrado de contaminación, la directiva 2008-98 de la Comisión Europea sobre Residuos y el Plan Nacional Integrado de Residuos, 2008-2015. O sea, por tanto, no hay ninguna regulación, ni menos en nuestra comunidad. Para destacar, proyectos que nos han gustado, como el de la reorganización de la actividad pública, del sector del funcionario, y ley electoral. Creemos que son leyes que hacen falta, pero que no toca en esta Cámara. Es decir, sobre todo, la ley electoral es una ley orgánica. Para modificación, derogación o hacer otra ley, necesita el consenso de la Cámara de los Diputados, no de esta Cámara. Creemos que hay que hacerla, pero hoy no toca y no nos toca. Lo del sector del funcionariado público, creemos que no se tiene que hacer una persecución en tiempos de crisis de los funcionarios públicos. Somos conscientes que existe un problema en España, evidentemente. Cuando tú preguntas a los jóvenes qué quieren ser de mayor, todos dicen funcionarios. Eso es evidente. Hay que cambiarlo. Creo que hace falta hacer más eficiente el servicio, sobre todo porque son funcionarios públicos. Pero también creemos que no toca en esta Cámara. Creo que es un problema estructural y, por tanto, debería ser modificado por el Congreso de los Diputados. En referente, sí que vamos a criticar una ley, en especial la ley de educación. Creemos que es otro problema grave en España. Lo que pasa es que no se puede frivolizar con una cosa que chirría. Es decir, que usted diga que la comunidad valenciana es donde la educación está más mal, mire usted en Andalucía. Mire usted en Andalucía o hable con los andaluces a ver qué expectativas de futuro hay ahí. Y, sobre todo, porque es un problema estructural, no de la comunidad valenciana. Como vosotros decís, es un problema grave. Vosotros hacéis apañitos y creemos la verdadera necesidad de que hay que cambiar la ley de educación, pero hoy no toca aquí. Hay que cambiarla entera, no hacer apañitos ni de financiación ni de nada. Y pedirles una vez más el apoyo para nuestro proyecto. Creemos que hay que incentivar el reciclaje, no penar a la gente que no recicle, sino incentivarla. Hay dos posibilidades, penarlo o incentivarlo. Creemos que es la solución del reciclaje. Miramos por nosotros mismos, miramos por el principal atractivo de la comunidad, es decir, el clima, las playas, el turismo, y miramos por las generaciones futuras. Miren ustedes por sus hijos, sus futuros hijos o hijas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hidalgo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario CEU Cardenal Herrera, de Valencia. Muy buenos días a todos. Adelante, señorita Elena. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar comentándole a la Universidad de Alicante que, en efecto, la ley orgánica del régimen electoral general sienta unas bases para las comunidades autónomas, pero cada una de las comunidades sí tiene una ley electoral propia y esa es la que queremos reformar. Bueno, como he comenzado, seguiré haciendo una reflexión sobre cada una de las propuestas. En primer lugar, a la Universidad Chaupé I quiero añadir que compartimos la gravedad del asunto y que está claro que debe tratarse el tema, pero lamentablemente excede el nivel competencial de las comunidades autónomas, tal y como se dice en el artículo 149.16 e incluso en el 149.1.1 de la Constitución Española, cuando dice que las cuestiones básicas de igualdad de todos los españoles serán reguladas por el Estado. A la Universidad de Valencia estamos de acuerdo en que es un aspecto importantísimo, pero realmente no hay dinero para realizarlo. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a dar todas esas ayudas si lamentablemente ahora no disponemos de crédito? Y bueno, finalmente, a la Universidad Miguel de Grande de Elche no puedo hacerme referencia a ella porque no sé de qué trata. Bueno, y dejando esto de lado, felicitar por el esfuerzo de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios que han hecho un gran esfuerzo para sus propuestas y, ahora bien, centrándome en el proyecto propuesto por nuestra Universidad, como bien ha explicado nuestra candidata María Luisa, a nuestro sistema electoral le hacen falta cambios. Cambios como los que proponemos desde nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, listas abiertas, donde, en definitiva, se busca un mayor reflejo de la voluntad individual. un cambio en la circunscripción electoral, donde se logrará principalmente una mayor accesibilidad de los partidos minoritarios. En tercer lugar, disminuir la barrera electoral a un 2% para seguir con la iniciativa de facilitar la pluralidad de partidos. En cuarto lugar, regular las campañas electorales. Y, por último, evitar la toma de decisiones en bloque para fomentar lo que nuestra candidata bien ha expuesto, un miembro del partido, un voto. En definitiva, lo que pretendemos con estos cambios es, principalmente, una mejora de la proporcionalidad, un aumento del pluralismo, una mayor democratización del sistema y una participación más efectiva. Cuatro objetivos claves, claros y concisos que son realmente necesarios. Con estas reformas, todos saldríamos ganando, tanto partidos políticos como ciudadanos, porque, tal y como dijo en su momento, dos,